Y rapidito le cuento, esto lamentablemente viene sucediendo hace ya bastante. Este sector del barrio, Cuenca 16, segunda etapa, fue entregado en principio dos manzanas hace poco más de un año, dos años, perdón, y este sector donde yo vivo exactamente el 18, ahora se cumple un año de que nos entregaron la manzana. Ahora, vemos a diario que mucha gente venía y depositaba sus residuos voluminosos, residuos de restos de verduras, gente próxima acá al barrio que tiene negocio, defensa, verdurería, y los tiraban ahí. Poco a poco nosotros fuimos interactuando con la municipalidad, en este momento también nos estamos haciendo con gente de seguridad de la provincia, conjuntamente con distintas fuerzas policiales, la comisaría 18 y demás. Y logramos cerrarlo y que lo limpiaran. A todo esto la gente sigue tirando basura. Lamentablemente es un foco que de a poco vamos a tener que ir erradicando. Llegan personas como este fletero y arrojan los residuos, como ustedes verán en el video, hay un tapón de tierra ahí que no permite subir a la barda, ya que lo estaban arrojando a la barda. Y lo tiró ahí, donde encontró el mejor lugar, que estaba próximo a menos de 100 metros de las viviendas donde viven chicos, donde juegan chicos. Y esto realmente ya me colmó la paciencia, tanto a mí como a los vecinos, que interactuamos siempre para hablar con la gente, que no arroje los residuos, que no los tire, porque trae roedores, trae arácnidos y otro tipo de alemanes que se acercan por la basura justamente. Lo tratamos de erradicar continuamente, pero con este tipo de gente es imposible. Lamentablemente este señor reaccionó con violencia cuando le fui a hablar. No hizo caso y bueno, ahí yo me juzqué porque yo me meto en lo que está haciendo él. Claro. Y bueno, ahí lamentablemente me fui a increparlo mal. ¿Danieli finalmente retiró la basura de allí o se fue? No, lamentablemente la dejó en su lugar. Hoy por hoy está todavía ahí. Son restos de mampostería de Durlock que ha retirado en algún lugar, incluso la perfilería también ahí está tirada, que se ve en el video. Se lo pude filmar así. Pero él me amenazó con un fierro, con dos. Después me quiso tirar un matafuego por la cabeza. En fin, no lo hizo porque me vio que yo estaba con una postura muy firme. Y bueno, finalmente desistió y se terminó retirando.